¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, un gusto a recibirlos. Este es de TV, el periodismo en el Congreso y como siempre todos los temas que vienen aquí a la Cámara Baja. Ahí estamos atentos a los proyectos de ley y por supuesto todo el movimiento que se tiene cuando se espera ansiosamente una sesión para tratar presupuesto, ni más ni menos, que es el gran tema de estos días. Además de la cuestión política, además de la cuestión económica y además de la primavera. Feliz día de la primavera para todos, señores. Es un reverdecer y no solamente en las plantas y la naturaleza, sino la cuestión pandémica. Porque hay nuevas medidas que nos anuncian, de alguna manera, el comienzo del fin o por lo menos de esta etapa diferente. Pero antes que nada vamos a presentar a ellas, las que saben, nuestras compañeras periodistas parlamentarias de lujo. Hola, Meli, ¿cómo va? Hola, Karin, ¿cómo estás? Bueno, sí, en una tarde que se anunciaron como dos de seis nuevas aperturas y todo también se encamina a que se ponga en marcha el trabajo aquí en el Congreso. Que vamos a ver si la semana que viene finalmente arranca la discusión del famoso presupuesto 2022 y vemos un poco más de movimiento en los pasillos y trabajo en las comisiones también. Exactamente. Bueno, eso es lo que queremos. Movimiento que llegue, que lleguen las discusiones, los debates, que por eso se llama Parlamento. Ni más ni menos. Parlares. ¿Cómo está, Daniela Mosetik? Estamos bien. Qué suerte. La veo muy bien, sí, muy enrulada. Estamos muy bien, muy enrulada. Sí, sí. Ya hay más movimiento en la calle y hay un poquitito más de movimiento acá al interior del palacio, del anexo. Hay gente que está ya también volviendo a la presencialidad y todo. Empieza a girar esa rueda. En estas próximas horas vamos a tener una novedad, un primer acercamiento por tema presupuesto. Primero, más a Mario Negri seguramente próximamente y para ver cuándo viene Guzmán. Esta semana me parece que ya está perdida. En nuestro Congreso de la Nación no solamente se hablan de leyes, de proyectos, sino que se habla de cultura y de cuestiones que atañen a la sociedad en definitiva. Y hay celebraciones y homenajes y fechas especiales. En ellas hoy se celebra una fecha muy particular, no solamente por el trabajador de la sanidad, a quienes le mandamos también nuestros respetos, nuestros cariños y nuestra salutación, sino los 100 años de un gran educador brasileño que tuvo su influencia mundial en la manera de mirar a la educación. Es Paulo Freire y a 100 años de su nacimiento tenemos una celebración aquí enfrente, en nuestro palacio, en el Congreso de la Nación. Sofía, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Hola, Karin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para Meli, para Dani. También feliz día de la primavera, del estudiante y del fotógrafo también. Hacemos extensivo el saludo para los fotógrafos de nuestros, sí, exactamente, teleconomistas también, bueno, de toda nuestra cámara. Y como bien estaban adelantando y como verán también todo el color que hay aquí dentro del Salón de Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación Argentina, hoy se van a reconocer a 100 años del nacimiento del pedagogo y del filósofo brasileño Paulo Freire. Es una reunión convocada por las diputadas nacionales y oficialistas, Mara Brauer, del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, y además Blanca Inés Osuna por la provincia de Entre Ríos. Justamente va a ser un reconocimiento a Paulo Freire a 100 años de su nacimiento y además a todas las docentes con el trabajo que han hecho en pandemia también y toda esta reinvención que han tenido que hacer dentro de su profesión. Se van a reconocer en primer lugar, ahora a cuatro y media va a arrancar el primer panel, cuya moderadora va a ser Mara, que se espera tratar la educación y la soberanía de los pueblos, una de las principales argumentos que existen en las plumas de Paulo Freire. Y además va a haber un interregno y es lo que están viendo aquí a mis espaldas y lo que están escuchando también, porque va a haber una presentación musical de Musisap y de Teresa Parodi. Y después en el segundo panel se va a abordar la educación y justamente la soberanía de los pueblos hacia una educación popular, que va a ser la moderadora Blanca Inés Osuna y que también se espera la presencia de Daniel Filmus, que es obviamente el nuevo ministro nacional de Ciencia y Tecnología, con quien esperamos tener la palabra, una breve entrevista. Bien, buenísimo entonces. Día completo, qué lindo, mucha actividad. Nos alegramos y estamos ahí cubriendo todo lo que sucede. Gracias, Sofía Raimundo. Es un placer. Ya volvemos enseguida con esa celebración. Paulo Freire, un gran, gran influencia, pedagogo maravilloso, en que le daba el sentido a lo que es la educación como construcción, no la figura del maestro el que sabe todo. Él nació en la época de los 30, murió en el 97, y lo que básicamente él señaló es la importancia de lo que ya el alumno trae, de construir conocimiento a partir de lo que el alumno trae, en una maravillosa interacción que la educación sucede cuando pasa esa interacción entre maestro y educando. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, ni más ni menos en un plan de alfabetización que hizo en Brasil hace muchos años, pero un revolucionario, porque esas teorías ahora, ahora, se están teniendo muy en cuenta en escuelas más progresistas, por así decirlo, pero la idea es que se lleve a la educación en general, ¿no? A esta educación bastante de dos siglos que tenemos en las aulas. Ya vamos a hablar de este tema con las especialistas, por supuesto. A 100 años de Paulo Freire, entonces, el evento en frente, y ahora, nuestras entrevistas con los legisladores que nos importan. ¿Provincia? Provincia de Río Negro, ¿qué tal, Lorena Madsen? Qué gusto encontrarte aquí en nuestra tarde y en el Anexo, en tu oficina, aquí dentro del Congreso. Muchas gracias a nuestro móvil. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Siempre el placer escucharte también a vos. Así que, sí, acá en el Anexo, viendo todo lo que tenemos por delante en los meses que quedan de este año, ¿no? Mucho, ¿no? Hay, bueno, nuevos aires que van corriendo por una situación concreta de ponerle frente primera a lo que queda del año, como decías, con nuevo gabinete, nuevas medidas, medidas que tienen que ver con el COVID, que traen también alivio, que ya las vamos a ir tratando nosotros aquí en el programa. Como decías, de cara a lo que resta del año, ¿y qué se viene? ¿Cuál es la prioridad para la diputada, para Lorena y para el bloque? Bueno, obviamente lo inmediato es el tratamiento del presupuesto, que lo estamos analizando. Vamos a tener esta semana una reunión de bloque presencial, donde van a haber especialistas seguramente detallando cada uno de los puntos del presupuesto. Pero también en lo particular, obviamente con la inquietud de que se trabajen y se traten algunos de los temas que he estado presentando en mis proyectos, como lo es abuso sexual infantil, creo que la agenda se tiene que profundizar, que el Congreso en un año electoral tiene que estar activo igual. La gente merece que nosotros estemos debatiendo todos los temas que son de su interés. Y obviamente me gustaría mucho que se reactiven las comisiones, más allá de las elecciones que tenemos en noviembre. Me parece que el primer ejemplo, en virtud de la contienda electoral que tenemos, que es poner o hacer un recambio de los diputados del Congreso, es mostrar que el Congreso funciona y que debate los temas que la gente está pidiendo que estén en agenda. Seguimos, digamos, siempre viendo que en los años electorales el Congreso toma una dinámica distinta, se relatiza y realmente creo que eso es lo que enoja a la gente con la política. Así que como dirigente me gustaría realmente ver un Congreso mucho más activo estando o no en año electoral. Bien, Lorena. ¿Qué tal? Diputada Daniela Mosetig, la saluda. ¿Cómo vino el reparto, lo que pudo ver? ¿Cómo vino el reparto para Río Negro? ¿Y dónde vio, dónde cree que hay algún punto crítico del presupuesto 2022? Bueno, vemos más o menos parecida a la dinámica de lo que fue el presupuesto 2021, ¿no? Con un incremento importante del déficit. Vemos obras que quizás no tienen la magnitud presupuestaria que nosotros desearíamos, como son en Río Negro la ruta 22, la ruta 23, que necesitamos que se terminen porque tienen que ver con la conectividad, con la comunicación de nuestra provincia. Pero también nos preocupa que es un presupuesto que proyecta quizás muchas diferencias con lo que se está imaginando, digamos, quienes saben de estas materias, digamos, y que hacen una proyección absolutamente distinta, ¿no? Por decir una cosa, la inflación proyectada para este año era de un 29% y sabemos que vamos a rondar el 50%. Lo mismo está sucediendo con el presupuesto 2022. Por lo tanto, ojalá que vengan todas las personas responsables que están en el gabinete de economía, principalmente, a explicar cada uno de los ítems, más allá de las partituras que hay para cada una de las provincias. Creo que nosotros tenemos que estudiarlo globalmente. Es un presupuesto que cumple con serlo, pero que realmente vemos que en la práctica tiene muchas diferencias con la realidad que estamos viviendo, sobre todo lo que tiene que ver con la inflación. Y en esto, obviamente, si en eso no tenemos la certeza, mucho menos la vamos a tener cuando proyectamos el valor de las obras, la inversión que hay que hacer, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo del fuego. Bueno, hay ítems que tenemos dudas y que esperamos que las comisiones se puedan disuadir, resolver, porque hasta acá lo vemos como casi un dibujo, como cumplir con presentar el presupuesto en tiempo y en forma, pero vemos que hay muchas falencias en cuanto al realismo que debe tener el mismo. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofrela, saluda. Quería consultarle, si bien todavía no son oficiales, pero se esperan que el Gobierno Nacional lance un paquete de medidas económicas que apunten a llevar un poco más de dinero al bolsillo, ¿cómo ve usted este paquete de medidas que se podrían anunciar? ¿Como un manotazo de ahogado, que alcanzan o que podrían llegar pronto a la gente, más específicamente antes de las elecciones? Bueno, primero que nada decir que las elecciones intermedias sirven siempre como correctivo, ¿no? Como si hay un rumbo que esté equivocado, a partir de lo que dice la gente en las urnas, el Gobierno debe tomar carta en el asunto y me parece que eso sí está sucediendo, más allá de que no comulgo con el cambio de gabinete que se ha hecho, en virtud de que en vez de mostrar caras que nos marquen un futuro, nos muestran caras que vienen del pasado y que ya han estado con algún antecedente que no, en algún caso puntual, digamos que sobre todo a las mujeres nos ponen en alerta. Pero más allá de eso, hay medidas que obviamente nosotros rescatamos. En Río Negro es muy importante la reapertura del turismo, del turismo estudiantil, de que vuelva el turismo social, para nuestra provincia el turismo es una fuente primordial de ingresos y de recursos y de generación de empleo, pero me gustaría también que dentro de los anuncios, y ojalá que se den en los próximos días, que para acompañar esta medida también se reabran los vuelos, se vuelvan a tener el flujo de vuelo que teníamos en Bariloche, por ejemplo, que llegábamos a tener hasta 40 vuelos diarios, hoy estamos en menos de un tercio, y entonces necesitamos para que la medida de la reapertura del turismo estudiantil y social sea real, necesitamos también que los medios de transporte, en este caso los aéreos, se vuelvan a reincorporar en su estado lo más normal posible. Es una buena noticia que más allá de que sea por una cuestión electoral, que se podría tomar así, no voy a tomar ese guante para decir que esto es un manotazo. Lo que quiero pensar es que el gobierno tomó nota, que escuchó, y que realmente va a reactivar aquellas áreas que necesitamos que lo hagan. Pero no sirve solamente anunciar, como decía recién en el caso puntual del turismo, anunciar la reapertura si no tenemos la posibilidad de levantar esas pymes que se cayeron, en el caso de las agencias de viaje, de los guías de turismo, de los prestadores en general, que están realmente en una situación catastrófica después de casi dos años, un poco menos obviamente, y también necesitamos que se reactiven los vuelos. La reapertura del Palomar sería muy importante para volver a tener vuelos low cost. Los precios se han ido también por las nubes. Hoy el turismo no es una posibilidad para todos los que quieran practicarlo. ¿Cómo se puede manejar para los operadores turísticos de todo el país? Los precios que van subiendo y cómo. Se entiende lógicamente que estuvieron en la lona, que fue una de las industrias más golpeadas, pero esto pasa siempre, todos los años, siempre es un poco más. Ni que hablar lo que es Barilocho, los centros donde vienen extranjeros. Que no hay precio discriminado en muchas cosas como en otros países, para locales extranjeros. Algunas cosas sí, los ascensos a la nieve, pero uno realmente se ve que es prohibitivo para la mayoría de las personas que poder viajar y acceder a lugares que clase media, media acomodada lo puede hacer. ¿Cómo se organiza eso? ¿Las cámaras de los comercios en los lugares de vacaciones están atentas a ese pedido? ¿O cada uno obra por una cuestión de demanda, de oferta y demanda? No sé si pasa en la provincia, que vos lo ves, que cuando viene la temporada todo se dispara. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Una persona que vive en otro punto de la provincia de Río Negro va a Bariloche y paga en dólares, o por lo menos con un parámetro en dólares, igual que cualquier turista. Eso, bueno, tiene que ver, yo creo que acá lo que está fallando es el rol del Estado, del Estado provincial, del Estado nacional también, pero tiene que haber una regulación de parte del Estado para por lo menos promover el turismo, ya se sabe, no es solamente, o no es un lujo, es realmente algo que sirve, inclusive está para la salud, para la recreación, para la contención, y no solamente para el crecimiento económico de los lugareños que reciben el turismo, sino que también sirve para la persona que lo practica, ¿no? Entonces es importante el turismo social, y en esto la regulación del Estado, el rol del Estado es fundamental en este tiempo que vivimos, pero ¿sabés qué pasa? También estamos en un Estado, en un país donde las reglas no son perdurables, no son duraderas, necesitamos tener precios por lo menos razonablemente perdurables, necesitamos tener alguna certidumbre, entonces por ahí llega la temporada estival, o la temporada donde llegan los estudiantes, o el verano o el invierno con la nieve, y lo que sucede es que piensa el que está siendo proveedor de alguno de los servicios turísticos, que es la única posibilidad que tiene, que después no sabe lo que va a pasar, entonces la falta de certidumbre creo que genera todo ese ámbito que aleja a la ciudadanía de poder acceder y de realmente que el turismo realmente tenga una perdurabilidad como actividad económica, ¿no? Lorena, nada, te quería consultar, bueno, teniendo en cuenta, no renovas tu banca, nada, si tenés pensado, ¿en dónde vas a seguir trabajando? ¿O en qué áreas te gustaría continuar con la militancia y con el trabajo político? Bueno, voy a hacer lo que hacía antes de ser diputada, la verdad que trabajé muchísimo en esta banca, estoy orgullosa de la tarea que hemos hecho con todo el equipo, y bueno, voy a volver a la actividad privada, obviamente la militancia nunca la deja. Podemos saber a qué... Tengo agencia de viajes. Bien, bien. Tengo agencia de viajes, justamente. Ah, que se active, que se active la industria, por favor. Claro que sí. Claro, exactamente. No, pero más allá de... Porque queda paradójico con lo que acabo de contar, bueno, es mi área, es a lo que me dedico. Vuelven los viajes de mujeres, los viajes terapéuticos. No, pero más allá de eso, a mí me tocó ocupar distintos cargos a lo largo de mi militancia, locales, provinciales, y ahora, bueno, esta vez me tocó en lo nacional, decir que mientras haya una injusticia, mientras haya algo por modificarse, voy a seguir militando, creo en la participación en la política, creo en la política, y creo en el rol de la mujer en la política. Y desde ese lugar, creo que uno nunca puede abandonar lo que te mueve el corazón y que te mueve la panza, ¿no? Y la panza me la mueve cuando estoy... O puedo darle una mano a un vecino, o estar solucionando alguna situación en particular. Y nada, no voy a dejar de militar, pero obviamente creo en la oxigenación también, ¿no? Que uno... Yo en estos tres años y medio entregué absolutamente mi vida a esta banca, y entonces creo que también merezco tener un espacio para mí, dar un poco de oxígeno, dejar que vengan otros que también puedan aportar su granito de arena, y bueno, y después donde se me convoque, ahí estaré seguramente trabajando. Son dos proyectos de ley importantes los que quiero hablar. Uno de ellos, lo mencionaste, que es la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad de niños y niñas y adolescentes, que se propone que no haya límite de tiempo, ¿verdad? Frente a lo que es una realidad para tantas personas, que muchas veces ese recuerdo está absolutamente reprimido, pero hasta que no sale, queda ahí dentro y provoca innumerables conflictos en la vida. ¿Qué es concretamente lo que trata el proyecto? ¿Tenés apoyo de otros legisladores? ¿Has podido lograr ese apoyo con el oficialismo? ¿Cómo viene el tema? Mirá, justo tocaste el punto sensible de mi tarea legislativa. Creo que es la materia en donde voy a seguir trabajando profundamente y ahora justamente voy a arrancar una gira por toda la Patagonia, reuniéndome con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con sobrevivientes, como se dicen, de este delito tan aberrante, con tan poca justicia. Es uno de los delitos que menos justicia tiene por las características que conlleva y también tiene que ver con este sistema que realmente cuando una persona logra tomar la fuerza para denunciar, ya el delito está prescripto. Así que me gustaría en este último tiempo que me queda como diputada y seguramente lo voy a seguir trabajando después, buscar más adhesiones transversalmente a todas las ideologías porque esto no tiene una ideología política y lo que buscamos realmente que se lo trate como debe ser. Es un delito que le provoca un daño terrible, una tortura a la persona que lo padece y que realmente se pueden equiparar con los delitos de lesa humanidad. Por eso creemos que deben ser imprescriptibles, un niño, una niña, un adolescente que pasa por una situación de estas tan tortuosas, la verdad que no siempre tiene ni siquiera el acompañamiento de la familia, se da el 80% en el seno familiar, por lo tanto la sociedad debe hacerse cargo porque no es solamente lo que le pasa a esa persona en su interior, sino también lo que nos pasa socialmente con esa persona dañada que se inserta en la sociedad, posiblemente con algún resentimiento, con alguna cuestión, por ahí reincidiendo en el delito a futuro, muchas cosas que pueden ocasionarse si no sanamos como sociedad y necesitamos no solamente la imprescriptibilidad, sino una justicia que contemple cada situación en particular porque si logramos sanar a estas personas que han padecido estos delitos, seguramente vamos a tener una sociedad mucho más equilibrada y más justa. Lorena, ¿cómo está tipificado en el código este delito? ¿Qué prescriptibilidad tiene? Bueno, actualmente depende, depende de los agravantes, hay varios artículos del código penal que contemplan su tratamiento, pero van desde los 2 años a los 15 años de pena y bueno, realmente yo te preguntaba el tiempo en que una persona tarda para el tiempo que una persona tiene para denunciar, pero igual nos diste también otro dato importante que es la pena que le correspondería, ¿no? lógicamente, pero sí. No, pero es importante tu pregunta, es importante tu pregunta porque han habido varias modificaciones de la ley o de los artículos del código penal en este tiempo, creo que la más importante que se ha logrado ha sido que se contemple que no es un delito de instancia privada sino que es de orden público, o sea que cualquier persona que detecte una situación donde esté un abuso puede denunciar, antes necesitaba la ratificación de los padres o tutores, entonces creo que en el 2018 uno de los digamos proyectos que me tocó votar ha sido este y realmente con mucho orgullo, pero lo que vos decías también a partir de la ley Piazza, muy conocido el caso exactamente por el diseñador Piazza y toda su denuncia, la verdad que él destapó una olla importantísima para decirlo hacia lo criollo, claro, Roberto Piazza cuando comentó su caso particular logró que se visibilizara y que se tomara cartas en el asunto y hubo una importante modificación que fue que a partir de los 18 años empezara a correr la prescripción por más que hubieras tenido un abuso a los 5 años y denunciabas después de los 18 tenías la posibilidad de que todo ese tiempo no corriera para la prescripción. Esto obviamente no fue suficiente y hubo una modificación posterior a eso mismo pero sigue sin poder como las leyes no son retroactivas por eso es importante que se declare como delito de lesa humanidad es la única manera que contemplemos para atrás todos los casos han habido algunos fallos que han ayudado en Entre Ríos en algunos lugares pero resulta discrecional del juez que te toca por lo tanto no queremos que sea así queremos que esté legislado y no queremos invadir porque hay una discusión obviamente en relación a este tema que es el principio de legalidad esto de que el Estado no te puede perseguir por siempre por un delito que hayas cometido pero esto no se trata de cualquier delito por eso nosotros consideramos que se lo tiene que poner en la órbita que se merece que es equipararlo con los de lesa humanidad la única posibilidad que tienen las víctimas de tener justicia si no siempre se van a por más modificaciones que hagamos a la ley diputada hay un proyecto también similar de Francisco Sánchez del PRO que justamente cuando se presentó asistieron aquí al Congreso Madres de Víctimas y del movimiento no recuerdo ahora bien el nombre pero es un movimiento que tiene todas sus remeras amarillas y están también luchando por esta causa quería consultarle si hay una posibilidad de consensuar un proyecto así y si ha hablado con algún referente del oficialismo para que pueda debatirse en lo que resta de este año ¿no? Bueno justamente sí lo sé que Francisco lo presentó hace poco tiempo nosotros lo presentamos allá por el 2018 obviamente es un proyecto que se ha venido representando de década a década casi no hemos encontrado digamos la pólvora con esto sino que es una lucha que viene de años y hay varios proyectos también del frente de todos que vimos que se han presentado el año pasado y este año también nosotros presentamos ya se cayó dos veces dos veces hemos representado el proyecto porque se cae digamos el tiempo legislativo y bueno sí estamos hablando hay organizaciones de la sociedad civil que están hablando con diputados está en una sola comisión es la comisión de legislación penal este y hay una biblioteca encontrada por los que le decía digamos esto del principio de legalidad de algunos principios de la constitución pero nosotros creemos en el principio del derecho ulterior del niño que habla en los tratados internacionales que debe ser superior a cualquier otra legislación y que obviamente entendemos que la biblioteca está mitad a mitad pero cuando se trata de niños que no pueden marchar que no pueden gritar o de otra manera entendemos que el congreso debería tener realmente un tratamiento especial para este tema no ha estado en agenda no ha sido un tema de la agenda pública por eso siempre que puedo y yo te agradezco Karin que lo hayas sacado porque siempre que puedo trato de hablar del tema y ahora voy a salir a hacer una recorrida por otras provincias buscando las organizaciones civiles estamos juntando firmas para que se trate no quiero que sea de ningún partido o sea digo me desprendo no importa si tratan el proyecto de otro pero lo importante es que los delitos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles había una campaña ya lo mencioné acá en el municipio de Tigre donde vivo que era muy impactante estaba en las lunetas de los colectivos porque tal vez hay municipios en el caso del mío pero que pueden haber otros en el país no lo sé porque muchas veces son los municipios que toman algunos temas familiares así de mucha densidad y ponen a disposición lógicamente al rol del estado del municipio que decía ellos ven monstruos ellos pueden ver monstruos que para ellos son verdaderos haciendo como una alegoría a lo que son los monstruos de los cuentos y era un niño con una cruz acá una curita muy impactante porque son monstruos que son muy reales y es importante que el tema esté porque basta con decirlo y seguramente vos lo habrás visto porque estaba ahora leyendo lo de Piazza porque se acaba de morir el hermano esta semana fue de hecho pues yo digo recuerdo tremendo de los 6 a los 17 el hombre cuenta que fue abusado y empiezan a surgir un montón de historias y yo me imagino que vos te estás encontrando te encontraste desde que empezaste a investigar en el tema con un montón de historias muy doloroso que queda muy en la familia mi madre lo sabía dice a la que sigo adorando que desastre interno tremendo vive una persona en esa situación mi madre lo sabía mi padre lo sabía y los amo y como es ese abandono por lo tanto que en todo este trabajo que estás haciendo que viste o que querés poner este proyecto de ley para que se trate que otras cuestiones viste o que te contaron que fueron útiles para como en este caso esta campaña que a mi me despierta y decir wow el tema se tiene que hablar y tiene que haber alguien atendiendo un teléfono diciendo yo te escucho y yo te puedo ayudar ¿qué has visto en todo este tiempo? ¿de historias? sí de historias o de posibilidad de que el Estado ayudara como en este caso estoy hablando de esta campaña bueno por ejemplo en la comisión de familia con la diputada Reyes se trabajó mucho en la línea 102 me parece que es una cuestión importante pero bueno es un delito muy particular porque se da como decía el 80% en el seno familiar donde muchas veces esa persona o el abuelo bueno o la abuela buena o el papá bueno o el padrastro o el tío o el hermano es muy difícil porque la persona una de las cosas que hace que se olvide o intente olvidar lo que le ocurrió es para no dañar la familia totalmente para no romperla familia que esté completamente rota porque el abusador tiene lo suyo por supuesto no vamos a entrar en de justificar nada pero entendemos que hay una mente completamente trastornada y rota como para que cosas le pasaron a esa persona también o sea ya la familia viene como rota exacto es tremendo porque además la culpa se transporta digamos en vez de el culpable sentirse culpable la culpa es transportada para la víctima entonces es muy complicado yo creo que el Estado no está todavía en condiciones de decir que da respuestas me pasó un caso en mi provincia en Conesa sucedía en una escuela casos de abusos a los niños de un jardín y cuando fueron a Cámara Gessel se cruzaron con su agresor con todo el miedo que eso conlleva digamos los llevaron a las 7 de la mañana un lugar oscuro frío digamos no está el Estado no digo solamente un recambio en las leyes no hace falta solamente eso podríamos avanzar y mucho nosotros trabajamos también con fiscales que me han comentado casos particulares te da mucha impotencia porque el sistema está corrompido en su casi en su totalidad y no solamente de corrupción sino también en la falta de empatía con la víctima no hay un Estado que sea empático con la víctima tal cual revictimizamos y entonces bueno muchas veces en vez de promover que haya denuncia por eso solamente el 10% se denuncia y solamente el 1% tiene justicia pero ese 10% que denuncia tiene que atravesar muchísimas barreras para lograr llevar al final su denuncia porque normalmente son estigmatizados entonces es muy complejo Lorena te queda un largo camino me va a encantar entrevistarte por ahí ya con el rol de diputada pero si en algún momento que nos cuentes de qué manera se trabaja este tema tan delicado tan grave y poder conocer historias y hablarlo y hablarlo y así sanarlo la única manera de sanar una cosa así es es hablarlo y saber que hay una contención y hay otros que les pasó lo mismo y se resignifica la vida en definitiva lo último Lorena así te despido el otro gran proyecto es el trabajo a partir de los 40 cómo está ese tema ahora que el gobierno tiene mucho impulso en distintos proyectos ¿no? Sí, bueno justamente con la caída del empleo que hemos tenido digamos en la pandemia pero nosotros también este proyecto lo presentamos por segunda vez siempre hablamos del empleo joven hay muchísimos proyectos es necesario promover el empleo joven pero también es importante porque que tiene 40 años le faltan 20, 25 años para poder jubilarse y muchas veces no encuentran en el mercado laboral la posibilidad nosotros que decimos incentivemos a quien genere empleo a las pymes a las empresas a que tomen mayores de 40 que también piensen en que esa edad también se puede capacitar y formar recurso humano importante quizás con una responsabilidad mayor muchas veces ya los 40 ya tenés la familia constituida y bueno quizás la responsabilidad pasa por otro lado resignifiquemos también porque además los tiempos han cambiado antes de los 40 quizás vos ya estabas en una edad de decir bueno ya estoy terminando mitad de mi vida y hoy estás en un tercio de la vida porque se ha extendido la calidad de vida se ha extendido la posibilidad de curarse de sanarse y obviamente la proyección de vida es mucho mayor y por eso entendemos que hay que acompañar porque uno mira el diario para buscar empleo de 25 a 35 vos perdés el empleo a los 40 y es muy difícil y entendemos que hay que generar las condiciones necesarias para que las empresas también miren ese segmento etario y que realmente creo que se van a ver muy favorecidas muy beneficiadas las empresas que concurran en ese sentido Muy bien Gracias diputada como siempre un placer escucharte y todavía no termina el mandato que falta que falta y queremos que haya muchas sesiones y se bote muchas leyes ya nos despediremos en su momento Ojalá 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 así sea y bueno para mí siempre es un placer y obviamente a disposición más allá de la función siempre a disposición para poder difundir estos temas que la gente necesita ponerle voz así que muchísimas gracias Gracias a vos nos vemos Muy bien ¿Qué les parece si nos vamos al congreso porque pasan distintas cosas al congreso sí estamos claro que sí quiero decir a nuestro palacio porque se suceden distintas actividades por estas horas ya que es un día muy particular el día de la primavera el día del estudiante porque no hablar de juventud Sofía Rey Mundés nuevamente tomamos contacto Karin sí ahora mientras se está desarrollando la actividad por la celebración de los seis años del nacimiento de Pablo Freire vamos a hablar de lo que va a suceder en pocas horas nada más a las 18 horas porque justamente en alusión al día del estudiante este 21 de septiembre va a haber una transmisión en vivo y en directo por el canal de YouTube de la honorable cámara del Congreso de la Nación Argentina relacionada a los desafíos de las juventudes justamente de los estudiantes y para hablar sobre lo que va a suceder estamos con el director del observatorio de familias y juventudes una de las partes organizantes ¿no? de este evento Federico Cermelo quien nos va a contar más en detalle lo que se va a poder ver para todos y todas que quieran acceder a este material a partir de las 18 horas bueno buenas tardes muchas gracias y si efectivamente hoy tenemos un conversatorio virtual con referencias estudiantiles de todo el país lo vamos a estar realizando junto a la mesa federal de centro de estudiantes secundarios MFESES y bueno va a ser un lindo espacio en donde nos van a contar cómo han vivido este año tan particular a nivel educativo y cuáles son los desafíos desde la mirada juvenil que se avizoran en esta etapa también de pospandemia ¿no? que bueno un gusto Federico estaba justamente metiéndome en la página del observatorio aquí en diputados.gov dice el observatorio tiene como objetivo recepcionar las problemáticas y necesidades de la adolescencia la adultez joven así como del ámbito familiar en su totalidad a los efectos de colaborar y cooperar con la elaboración de políticas públicas ni más ni menos que poner la oreja así de grande exactamente y entender que algo concreto tiene que salir de lo que están diciendo hoy por hoy esta franjetaria que nos da vuelta a la vida en definitiva porque donde aparece concreto la fuerza en un cambio o en un grito contra el sistema en estos últimos tiempos ¿qué estuvieron recepcionando? ¿qué estuvieron viendo? ¿qué estuviste vos en lo personal atendiendo problemáticas concretas en post cuarentena o en pandemia aún? bueno efectivamente mira durante la pandemia hemos recepcionado muchas problemáticas que tienen que ver con la virtualidad porque obviamente fue un año de virtualidad la escuela fue virtual el trabajo fue virtual muchos de los vínculos fueron virtuales y bueno entre esos riesgos virtuales hemos recibido problemáticas de grooming de cyberbullying las hemos trabajado a lo largo del año pasado junto a una ONG que se llama Mamá en Línea fuimos parte también del proceso de la ley que se sancionó Mica Ortega a fines del año pasado y que crea un programa de concientización en todo lo que tiene que ver con el grooming también hemos observado muchas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral que es un elemento una ley que ya existe y que todavía los estudiantes siguen reclamando que se cumpla en las escuelas y este todo este año también ha sido una oportunidad para que los centros de estudiantes y las referencias estudiantiles demanden contenidos que por ahí ven que en la escuela todavía no se están dando y sin duda es que la educación sexual integral y cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías siguen siendo algunas de las deudas pendientes ¿Qué tal Federico? Mi nombre es Daniela Mosetik te quería consultar si ven alguna herramienta o algún modo de manejarse con las juventudes que tiene que ver con lo virtual que puede seguir en el futuro o que se le puede seguir trabajando y dando potencial Sí nosotros lo que hemos intentado hacer desde el observatorio es generar espacios virtuales de participación con juventudes de todo el país hay un formato que venimos trabajando que se llama Jóvenes Líderes en donde invitamos a jóvenes de la sociedad civil de escuelas secundarias de la universidad a que se expresen a que nos cuenten cuál es su trabajo comunitario cuál es su compromiso con el lugar donde viven y cuáles son sus aspiraciones también hemos realizado ciclos de capacitación junto al ICAP que hemos arrancado a principios de año en donde hemos tenido desde cuestiones de educación de trabajo de industrias han participado funcionarios y también referentes académicos en donde también se brindan instancias de escucha de que puedan presentar sus propias iniciativas sus propios proyectos para poder acercarlos a lo que es la agenda parlamentaria y a los propios legisladores de manera que nos parece que la virtualidad ha generado la posibilidad de pensar y concebir espacios de nexo de escucha de recepción y de participación para las juventudes no solo de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país Federico ¿qué tal? Melisa Jofre es mi nombre quería preguntarte justamente en esto que decías de las iniciativas que hay por parte de los jóvenes ¿en qué leyes se preocupan ellos o qué leyes piensan que tendría que el Congreso impulsar para poder beneficiarlos? Bueno, mira sin duda es una de las temáticas que más interesa es todo lo relacionado al medio ambiente y por suerte en el Congreso a lo largo de este año y el año pasado hay una gran cantidad de normativa que se ha avanzado con Acuerdo de Escazú la idea de educación medioambiental y en muchos de esos tratamientos las juventudes sea desde organizaciones ambientales que han podido participar en la medida que se pudo presencialmente pero también hubo muchas organizaciones que participaron de manera virtual de los debates de las comisiones y que pudieron aportar a lo que fue el tratamiento de esas leyes sin duda es que hay algunas iniciativas más en este sentido que quedan en la deuda pendiente pero también está el post-ley donde también está el desafío de bajar y articular en el llano esas normativas que avanzan en el Parlamento y como te decía antes el otro gran tema que también reclaman las juventudes es el tema de la educación sexual integral porque cuando hablamos de educación sexual integral tiene que ver el cuidado del cuerpo de la salud que previene delitos pero también tiene que ver con todo el respeto hacia las identidades y las diversidades tan necesario en sociedades violentas y discriminatorias Federico ¿qué dicen con respecto a eso? que no se da que la dan mal que la dan personas que no están del todo capacitadas que la buscan ellos ¿cuál es el reclamo y si me podés arriesgar a alguna zona del país donde sea o alguna provincia donde tenga mayores denuncias de que no se dé la ESI? Hay un poco el desafío es que muchas escuelas eligen si brindar estos contenidos o no porque no está concebido dentro de una lo que sería una materia o una asignatura para lo que es un programa del año estipulado digamos y que tengan que seguir convencionalmente las escuelas por lo cual son espacios y algunas escuelas deciden brindarlo en una clase otras deciden brindarlo en lo que se conoce la semana de la ESI y otras apuestan un poquito más y lo introducen en un taller o a veces en un agregado de materias afines como puede ser biología la realidad es que la educación sexual no se puede brindar en una clase porque no tiene que ver ni con la prevención de un delito ni con el reconocimiento de las diversidades tiene que ver con eso y con el crecimiento de la persona tiene que ver también con bullying que es una de las problemáticas que también afloran mucho en los pedidos porque educación sexual integral es diversidad es identidad es cuidado del cuerpo es cuidado de la salud y por lo cual debe darse de una perspectiva integral a lo largo del año exacto qué bueno eso 100 años de Paulo Freire maravilloso Paulo Freire y sus ideas que no estarían aplicándose en la mayor parte de nuestra educación porque sabemos que bien Sarmientina en algunos lugares depende de la creatividad de una maestra ya sea en el campo en la sierra en donde sea porque siempre hay maestros maravillosos e inspiradores que no sé cómo hacen porque hemos visto en la pandemia lo difícil que es la tarea de educar lo hemos visto a los papás en primera línea ¿cuál es el reclamo principal de los chicos frente a lo que es la organización educativa o simplemente de la manera en que aprenden? ¿hablan de eso o lo consideran como una situación que bueno lo tienen que pasar la escuela total me voy a la facu el que puede hacer lo que yo quiero ¿qué es lo que dicen? Bueno básicamente hay una cuestión de que hay una sensación de que hay contenidos tradicionales que quizás no se han adaptado no se han reconvertido y me parece que las demandas están puestas en lo que se considera que hay poco y entonces ahí volvemos a dar el ejemplo de la educación sexual integral volvemos a dar el ejemplo de lo que es la educación medioambiental que esperamos que a partir de la ley que se aprobó hace poco en el Congreso pueda estar en todas las escuelas tal cual lo estipula la ley y también nos parece que hace falta hablar mucho más de lo que es la virtualidad nosotros decimos siempre una cosa nos enseñan a cómo movernos cuando empezamos a crecer 10, 12 años 15 no hables con desconocidos cuidado al cubrir la calle es decir los riesgos que tiene la realidad física la realidad día a día bueno no nos dicen en las escuelas los riesgos que hay en la virtualidad que la persona con la que puedo chatear o contactarme puede ser quien no es quien dice ser que hay páginas que no son seguras entonces digamos tenemos que empezar a hablar en la escuela de todas esas cosas porque el trabajo y la escuela y la universidad que se viene y los trámites que se vienen van a ser más virtuales que presenciales o la educación emocional en la virtualidad más allá del peligro de con quien estoy hablando y el grooming hay todo un tema que muchas veces ya es difícil trabajar en la emocionalidad de los chicos porque la están formando y depende tanto de la casa en la que estén que en la virtualidad peor porque no se ven porque ni siquiera tienen la interacción entonces es verdad es muy importante lo que decís una educación en la virtualidad más allá del riesgo exactamente es lo que decís vos es este digamos también enfocar en lo que es el vínculo con los dispositivos móviles con la tecnología nos parece que hace falta digamos no tiene que ver solamente con los riesgos con los delitos que pueda haber en la virtualidad sino también con el hábito con la destreza si se quiere de manejar la virtualidad digamos hoy la realidad es que nosotros vemos que progresivamente va a empezar a haber campos virtuales de escuelas de universidades virtuales trámites que se pueden empezar a hacer de manera virtual y muchas de estas cuestiones hasta hacen que algunas actividades puedan ser más sustentables porque digamos que las nuevas tecnologías si aplicadas en lo que es la industria del trabajo son industrias no contaminantes por lo cual hay muchas cosas positivas que nos puede dar las nuevas tecnologías nos falta también hablar sobre eso y de explicar cuáles son los riesgos Federico te hago una pregunta amplia pero digamos tu visión digamos cómo ves en base a lo que fue la última elección y cómo se está construyendo el escenario cómo ves a los jóvenes y la relación con la política hay lugar en ellos para la política tradicional en los partidos políticos tradicionales o hay que pensar en otra cosa yo creo que las juventudes en general se interesan mucho por participar por eso participan en centros de estudiantes en sus escuelas por eso cuando hay un programa y una convocatoria sea del ejecutivo sea de nosotros mismos acá en el observatorio hay muchos jóvenes que se hacen escuchar que tienen sus iniciativas nosotros creemos que las juventudes son el brazo más sencillo el brazo más social más empáticos con el entorno con el medio ambiente con las diversidades está mucho más desprovista de prácticas discriminatorias que todos podemos tener incorporadas por una cuestión hasta cultural y de costumbres que hemos crecido así me parece que todo ese potencial que tienen las juventudes se expresa a veces se expresa en una participación política más directa a veces se puede expresar en un enojo pero me parece que hoy las juventudes nosotros las vemos activas con ganas de participar y sienten su sensación y no se estacionan determinadamente en un espacio y me parece que eso también es positivo porque me parece que también las juventudes es la mejor etapa también para digamos explorar y conocer cuáles son las distintas alternativas que existen en la política Genial Federico muchísimas gracias por esta salida por esta posibilidad que tiene la población y nosotros la damos a difusión de que se pueden escuchar la gente se escucha aquí en el Congreso desde otro lugar no solamente hablando con nuestros legisladores sino a través de distintas instancias como esta la del Observatorio de los Jóvenes y este evento repetimos entonces las voces de Mefeses así se llama martes 21 hoy a las 6 de la tarde en la honorable cámara y lo podemos ver a través de YouTube ¿verdad? Exactamente así es Muy bien ahí googleamos y rápidamente lo encontramos a la gente de Federico gracias te mando un cariño y muy agradecidos muchas gracias a ustedes Bueno Sofi no sé si estás ahí en cualquier momento ya nos vas a contactar para todo lo que tenga que ver con la otra situación el otro evento que se está llevando a cabo que es lo de Paula Freire ¿verdad? Sí Karin ya comenzó entonces el primer panel en conmemoración a este pedagogo y filósofo brasileño el primer panel relacionado a la educación y a la soberanía de los pueblos la oradora recordamos es Blanca Inés Ozuna que ya hace algunos minutos ingresó al salón de pasos perdidos y va a estar moderando en esta charla en este debate con demás oradores vía Webex así que vamos a estar contándoles los detalles cuando aproximadamente dentro de una hora finalice y va a comenzar este interregno musical de la presentación de la orquesta Musisap y además de las canciones de Teresa Parodi Muy bien un poco de cultura claro que viene bien siempre y a toda hora gracias Sofi ya volveremos con ella aquí la tenemos a Dani Musetic con muchas cosas nuevas para contar Sí, bueno proyectos de ley que siguen entrando al Congreso que siguen ahí peleando para ser los elegidos para ser los que lleguen a la comisión sabemos que para que un proyecto de ley llegue al recinto tiene que pasar un montón de pasos primero primero un diputado lo firma después busca apoyo hay confirmantes de ahí se empieza la negociación con las comisiones así que bueno en los primeros pasos ahí en la página de diputados son públicos los proyectos todo lo que entra acá se puede ver los PDF cualquiera puede verlos yo hoy traje un proyecto del diputado Pablo Carro del Frente de Todos que tiene que ver con los fondos con asignación específica para las industrias e instituciones culturales sabemos que el tema cultural el tema actores producciones audiovisuales fue muy muy golpeado durante la pandemia ahí sí como hablábamos recién con la diputada Madsen sobre el tema turismo el tema todo lo que tiene que ver con lo cultural fue muy golpeado porque lo que está vinculado con el ocio con el tiempo libre bueno generalmente está a veces en una segunda instancia primero por la pandemia porque era difícil ir al teatro ir al cine estaba prohibido y además por la economía porque cuando la plata no alcanza tanto hay cosas que se ponen en un segundo lugar o en tercer lugar o a veces quedan afuera o quedan como un gusto este proyecto de Pablo Carro viene por aquí prorrogar por 50 años la vigencia de las asignaciones específicas destinadas a la cultura esto el proyecto del diputado del Frente de Todos surge porque en diciembre del 2022 vence en diciembre del 2022 no del 2021 del 2022 vence un paquete de medidas y de incentivos para todo el área cultural la área cultural industrias instituciones culturales bueno como todo el trabajo sobre todo lo que tiene que ver con incentivos presupuesto y dinero viene muy muy lento y lleva su tiempo él ya vislumbra una situación que va a estar complicada y propone llevar una prórroga del 2022 al 2072 es decir que esto sea prácticamente intocable en una realidad hoy por hoy mucha la industria cultural e instituciones que están vinculadas a toda esta área se financian con tres tres temas el gravamen a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos las apuestas los bingos lo que te ganas en quien quiere ser millonario nunca me gane muchas cosas todo eso nunca todos 100 argentinos dicen todo lo que vos vos sabes cuando te ganas un premio algo que no es fruto del trabajo tenés que pagar un impuesto ¿cuánto? ¿es más o menos? no, no sé no sabemos ahí te lo averiguo ojo, pará una cosa es lo que pagás de impuesto y otra cosa es lo que va acá una parte de eso va a esto a la industria cultural correcto esto por un lado dos impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos viste cuando también ibas a ibas digo yo cuando ibas al cine sí, de acuerdo fui hace poco que parte de la entrada dice bueno que es un porcentaje va destinado a seguir alimentando esa rueda del cine nacional del trabajo nacional y el tercero el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual cuando se hace cualquier producción o lo que tiene que ver con lo audiovisual también estás obligado a poner una parte para seguir incentivando y garantizando que siga funcionando ¿a dónde va esto? apunta a garantizar fondos de fomento para proyectos emprendidos por artistas técnicos y entornos negativos y entre los que se mencionan en la ley pero son muchos más por ejemplo el Instituto Nacional de la Música el Instituto Nacional del Teatro las Bibliotecas Populares las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos ENACOM y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual es decir parece que bueno que es bastante dinero generalmente pero mirá todo lo que te estoy mencionando de la música bibliotecas producciones del Sistema de la TV Pública bueno un montón de áreas que no 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 se entiende es un montón de gente que ahí está esperando la posibilidad de poder hacer obras culturales y trabajos gracias a esto que estás mencionando ¿de dónde saldría el dinero? ¿ya lo mencionaste compañera? claro de los tres impuestos ah claro concretamente mucho impuesto mucho impuesto a la cabeza con todo el presupuesto no pone nada lo ponemos nosotros pero es como una es como un engranaje vos consumís y posibilitás que siga funcionando perfecto perfecto y la tercera nada efectivizar el cumplimiento de cuotas de pantalla de cine y televisión esto ya existe y es bueno por X cantidad de latas que vemos de la novela turca bueno tiene que haber por ejemplo tantas de Holka suponete de producción claro pero ¿sabes qué suma este proyecto de ley? imponer un piso mínimo de existencia en catálogo a demanda ya sabemos que cada vez hay más entonces cuando vos pongas el de la N ese HBO todo eso también que haya una cuota ¿no estamos pagando ya eso con todo lo que pagamos? no, no, no eso digo que se garantice a ver eso no es de pagar no es de pagar no es de pagar que se garantice la difusión de todos esos proyectos que tengan su lugar porque si vos haces todos esos proyectos y no los muestras en ningún lado no, no sirve no sirve entonces también garantizar por ese lado y emprender políticas para subsanar el impacto negativo de la pandemia ya sabemos que los actores fue un gremio muy activo en pedirle al presidente bueno políticas públicas en ese sentido así que bueno hay un sector de acá de diputados del Frente todos preocupados por esto vamos a ver qué pasa con el presupuesto y qué dinero se da a cada área de acuerdo a cómo evalúan el escenario post pandemia así que bueno fenómeno no es pagar no es todo pagar no es pagar pero bueno de tantos impuestos que nos cobran es bueno saber a dónde va una parte concretamente para que se haga qué y entonces uno compra feliz ya existe y que sí hasta el 2072 50 años no te garantizo se pueden hacer leyes pensando así largo bien bien eso es bueno es muy bueno seguimos después de la pausa qué les parece que nos queda una hora más en este análisis por DTV información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música cuando mis papás me escuchan tocar siempre dicen que para ellos es magia pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación me llamo Dylan y estoy estudiando para hacer violín Asignación Universal por Hijo igualando oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la Cámara de Senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de seis años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país Ahora 12 para más información ingresá en argentina.gob.ar barra ahora guión 12 reconstrucción Argentina Argentina presidencia Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TV el periodismo del Congreso avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente los que dieron su vida pero aún están presentes y los que aquí seguimos con uñas y con dientes de calle a calle de barrio en barrio de cuerpo de cuerpo a cuerpo de plaza en plaza avanza si tú también lo sientes lo sientes bueno y lo voy a decir siempre ¿cómo les va? buenas tardes el presupuesto sin duda lo esperamos todos con ansiedad para controlar qué sucede con cada una de nuestras provincias realmente dar las respuestas necesarias reconstruir el tejido social la economía la producción el trabajo lo que estamos viviendo actualmente genera y suma mucha incertidumbre a lo que ya la gente venía transmitiendo que es su sentimiento de angustia DTV tercera edición de lunes a viernes COVID-19 ¿qué hago si tengo síntomas? fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad al respirar dolor muscular dolor de cabeza diarrea y o vómitos pérdida de gusto o olfato rinitis o congestión nasal 1 lo más importante de todo aislate 2 avisa en el trabajo 3 hace la consulta médica lo más rápido posible 4 avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días 5 si se confirma el caso cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia cuando existe un caso sospechoso nosotros lo que le estamos pidiendo a que la gente a que el trabajador es que nos lo notifique previa comunicación a su cobertura médica es decir lo primero que tiene que hacer cuando una persona está enferma es avisarle al sistema de cobertura médica para que puedan ir accionando y si es necesario mandarle médico a domicilio eventualmente asesorarlo sobre cuáles son los pasos a seguir para que todo esto se desarrolle por supuesto que nosotros también desde el punto de vista de la salud ocupacional tenemos que conocer esa situación para poder instrumentar los mecanismos que protejan a ese grupo de trabajo y que podamos saber en qué casos es necesario efectuar un cierto aislamiento no solo de la persona sino también del entorno con el que trabajan es decir cuando nosotros recibimos esa notificación que la recibimos en saludocupacional arroba hcdn.gov.ar esa notificación a nosotros nos permite construir una historia clínica y a partir de ahí decirles mire lo que corresponde en su caso es mantener un aislamiento de esta determinada cantidad de días para después poder cuidarlo mucho mejor y que se pueda reincorporar a su trabajo así estamos en este análisis por DTV y con una enorme cantidad de trabajo que se viene en el Congreso de la Nación sobre todo con el presupuesto ¿no? hay alguna novedad por estas horas en un ratito esperemos que se pueda estar contactando ya a Heller igualmente tenemos otros diputados que ahora estamos esperando también para que se conecten pero bueno queremos lógicamente la palabra del presidente de la Comisión de Presupuestos para ver de qué manera van a se esperen esos cambios porque se vienen cambios y ya mismo lo dijo el presidente a las 7 hay anuncios de Casa Rosada el viernes por la tarde Sergio Massa vino acá al Congreso y firmó las resoluciones para permitir esas convocatorias a la Comisión de Presupuestos por lo que como vino el viernes se pensaba que ya a esta altura del martes ya las íbamos a conocer pero todavía no porque me parece que la dinámica va a ser hablar primero con como les decía antes con Mario Negri por ejemplo el interloque Juntos por el Cambio para diagramar cómo va a ser la visita de Martín Guzmán que sería la semana que viene y arrancar el trabajo de la Comisión de Presupuestos lo que no quita que pueda haber una reunión antes de que venga Guzmán así que hay que ver ese cronograma cómo se va a dar vamos a nuestra próxima charla con nuestro legislador en este caso provincia de provincia de San Luis es el diputado Karim Malumé que estamos exprimiéndolo gracias Karim por comunicarte siempre con nosotros ya termina su mandato y son muchos los proyectos y cuando no estás al aire con nosotros hablamos de tus proyectos te puedo asegurar porque ayer nombramos a uno primero te recibo ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien buenas tardes para ustedes y saludos a toda tu audiencia muchas gracias muchas gracias diputado bueno estamos hablando de presupuesto y entendemos que se vienen discusiones al respecto y modificaciones también que al parecer se manda de una manera y lógicamente tiene repercusión lo que se manda y ahí el Ministerio de Economía yo no sé si esto es normal de estos arreglos de último momento una vez que se manda pero no lo sé quiero saber tu opinión Karim en este caso si hay algo que debería modificarse así como lo están indicando algunas figuras del oficialismo yo creo que principalmente puede haber muchas cosas que tiendan a modificarse porque una de las cosas que hace el presupuesto en la Cámara Diputada de la Nación es federalizarse o al menos así lo consigo yo generalmente el trabajo de los legisladores es luchar porque se incorporen partidas proyectos y acciones y programas en los distintos territorios a los cuales representan ¿no es cierto? pero aparte para mí este presupuesto tiene una importancia vital porque como ustedes saben el presupuesto es o se denomina la ley de leyes y principalmente lo que plantea es el programa del gobierno para el año siguiente y teniendo esa expectativa una expectativa que ya es mundial de que el año siguiente sea el último año de la pandemia y comience a ser un año de recuperación no solo desde el punto de vista social y sanitario sino también desde el punto de vista económico yo espero quiero y deseo y en ese sentido vamos a trabajar porque el presupuesto para el año 2022 sea un presupuesto de mayor inversión de mayor gasto de mayor dinámica económica y de mayor desarrollo del Estado para recuperar lo que fueron dos años de un golpe durísimo y para recuperar también esos dos años porque nosotros habíamos establecido un cronograma de recuperación de la economía argentina de lo que había sido el gobierno anterior de Macri que había dejado indicadores muy duros principalmente social y económico sino también un compromiso muy fuerte con respecto a lo que es el endeudamiento entonces la pandemia agravó esa situación y ahora tenemos el doble desafío de generar un proceso de recuperación principalmente o por lo menos donde nosotros vamos a poner principalmente nuestro esfuerzo que sea una recuperación desde el punto de vista social bien diputado qué tal buenas tardes Daniela Mosetic lo saluda recién Karin le mencionaba que estuvimos hablando ayer sobre un proyecto que buscaba darle mayor lugar mayor participación a los adultos mayores y el fomento a los clubes de bar los clubes más de cercanía que si nos podés contar un poquito sobre ese proyecto el proyecto tiene dos o tres objetivos fundamentales uno de los objetivos es que volver a traer al recinto a la ley de clubes de barrio y de pueblo cuya reglamentación la verdad que no se está dando de una manera plena y se requiere o por lo menos de distintos lugares del interior profundo es una ley muy importante y que va a dar herramientas muy fuertes a lo que muchas veces hay una diferencia muy fuerte en tal vez entre los clubes de muchos pueblos de la Argentina y lo que son los clubes de las ciudades más grandes en donde el aporte económico de los socios realmente lleva adelante el club en el interior y en algunos pueblos es bastante difícil ese era un objetivo desde el punto de vista político y el objetivo o el objeto propio o la finalidad del proyecto era tratar de que los clubes comiencen a ser lugares de inclusión social de aquellos adultos mayores que muchas veces no encuentran las oportunidades para insertarse socialmente que es uno de los golpes más duros que reciben nuestros ciudadanos de la tercera edad que a veces lo que tiene que ver con el aislamiento o la falta de vínculos sociales termina generando perjuicios no solamente a su salud física sino también psíquica ese era el objetivo nació también como una iniciativa de algunos adultos mayores que nos pedían que querían sumar herramientas para ellos poder incorporarse de manera activa a los clubes de su barrio y a los clubes de su pueblo así que estamos muy contentos con la repercusión y con el trabajo que se va dando en las distintas provincias con este proyecto Diputado ¿qué tal? Melissa Joffre los saluda quería consultarle porque con la discusión del presupuesto 2022 seguramente se ponga un poco más en movimiento el tema de las reuniones de las comisiones presenciales y también hay sesiones pendientes ¿qué consideran ustedes dentro del oficialismo sobre el trabajo parlamentario que vino funcionando de manera mixta pero ahora con estas nuevas aperturas ¿creen que hay que volver a una presencialidad total? Yo creo que no hay muchas excusas tampoco como para seguir manteniendo la mezcla entre la virtualidad o no más allá de aquellas cuestiones que tengan que ver con realmente ventajas que nos brindó la tecnología para poder trabajar y que el trabajo sea mucho más dinámico principalmente en lo que fue el trabajo en comisiones igualmente eso dependerá también de los criterios de los criterios de cuidado de algunos de algunos de los compañeros legisladores que tal vez tienen algunos factores de riesgo y en ese sentido estaremos atentos a tal vez lo que nos indique el titular de la parte médica de la Cámara de Diputados pero creo que estamos en la oportunidad de tener un funcionamiento normal o casi normal de la Cámara como hemos también lo hemos venido teniendo han sido pocos los legisladores que han quedado en la virtualidad total en este último tiempo así que esperemos que se vuelva por lo menos estos últimos días del mandato de uno en la Cámara poder vivirlos y trabajarlos a pleno con todos los compañeros que a veces se extrañan mucho con los cuales habíamos formado un vínculo muy lindo durante los dos primeros años en conferencia de prensa anunciaron un día como hoy día de la primavera el estudiante parece como que justo calza la situación así de renacimiento el hecho de que ya no deberemos usar o ya pueden podemos liberarnos del barrijo en áreas públicas considerando cómo es nuestra población qué pensás que puede llegar a pasar porque no necesitamos el barrijo para andar pero sí para entrar en un negocio para cómo crees que la población o qué necesitaría para que esto no se desmadre sería mi pregunta porque sí se está bajando los números delicados de pandemia pero la pandemia sigue y está y hay una variante que entró pero al parecer no encontró huéspedes donde desarrollarse que es la delta pero que en otros países está haciendo estragos cómo ves esta situación qué crees que va a ocurrir o qué está ocurriendo en San Luis para tener un poco y abrir un poco el panorama mira es complejo yo la verdad que uno uno va aprendiendo de lo que fue la pandemia y por eso tengo mucho respeto por los aciertos y los errores de las autoridades que que toman las decisiones a veces me lleva a pensar que cuando viene la ola y viene viene el ritmo de contagio de la pandemia no hay manera de evitarlo por más restricciones que establezcamos así pasó con toda la primera etapa de la pandemia donde tuvimos restricciones durísimas que prácticamente de nada sirvieron cuando la pandemia llegó se estableció primero en Capital Federal y después hacia todo el país sin posibilidades prácticamente de retenerla y así pasó en otros lugares del mundo por eso yo creo que también es interesante desde el punto de vista social sociológico y tal vez de lo que tiene que ver con la psicología social ya que estamos en una etapa de bajada poder de bajante del índice de contagios y de los contagios y del nivel de positividad de los PCR poder otorgar a la sociedad determinadas libertades diríamos lo que antes era normal ahora son privilegios momentáneos frente a una pandemia pero siempre apelando a la responsabilidad acá se hizo se está haciendo hoy el 21 de septiembre se hizo la fiesta del día del estudiante con plenas recomendaciones y la verdad que se hicieron fiestas de 600 personas o por lo menos se informan algunos medios periodísticos y la verdad que a los padres nos preocupó muchísimo pero bueno tenemos que aprovechar también los baches que nos deja la pandemia para tratar de hacer un poquito de vida normal que también nos viene bien como sociedad para bajar un poco el nivel de estrés social que tenemos y levantar el humor el humor social que se habla y mucho de eso y que bueno fue causa también de una serie de votos que no fueron para el oficialismo entre los que analizaron la cuestión ¿qué diría Rogelio Frigerio? vi que pusiste una foto del padre del desarrollismo allí en tus redes ¿qué diría de todo esto que pasó? Rogelio Frigerio siempre fue uno de los padres junto con Arturo Frondizi del desarrollismo argentino creía fuertemente en lo que era lo que decía Aldo Ferrer lo que es la densidad nacional esa capacidad del pueblo argentino para solucionar los problemas desde adentro hacia afuera esa capacidad del pueblo y esa fe en la posibilidad del desarrollo humano constituye el desarrollo social así que yo creo que sería primero un muy interesado en estar en la discusión del presupuesto que se viene tratando de establecer las herramientas que le permitan a la Argentina a los argentinos a las pymes a las familias poder recuperar un nivel de vida normal o aceptable por lo menos así que la verdad que creo que sería un gran desafío y creo que la Argentina extraña muchísimo esas esas grandes mentes que tuvimos en un determinado momento de diferentes partidos políticos pero que apostaban muchísimo al desarrollo nacional y creían mucho en la Argentina hoy vemos tantos políticos en donde tienen un discurso anti identidad argentina y incentivan tanto lo antinacional que esos esos viejos líderes argentinos la verdad que viene muy bien repasarlos de vez en cuando para por lo menos inflarse el pecho un poco de orgullo con la realidad de nuestro pasado y anhelando un futuro mejor bueno hay uno de los proyectos últimos que anunció el presidente no me acuerdo fue antes del hecatombe porque viste cuando pasan tantas cosas diputados que fue el proyecto marca argentina fue un lunes si fue anterior el proyecto marca argentina para compra argentino compra argentino en caso de que el estado compre que es el 21% de lo que compra bueno tiene que sí o sí darle la posibilidad a pequeñas y medianas empresas para que sean esas proveedoras también se han desarrollado muchas herramientas que tienen que ver incluso a nivel provincial con el compre argentino con el compre Neuquén me acuerdo todas herramientas que tienden a tratar de generar un impulso por parte del estado sabiendo en nuestro país que el impulso que le da la parte pública es muy importante para la economía propia del país pero yo creo que los argentinos y creo que estamos muy lejos hoy en día tenemos que tratar de establecer los cimientos de algún proyecto nacional si nosotros seguimos discutiendo con el nivel de discusión que tenemos hoy en día hoy leí algunos tuits de algunos dirigentes de la oposición ahora están en contra de que se abra todo hace un mes estaban en contra de que se cierre todo estaban a favor de los arrijos ahora están en contra es muy difícil y viceversa también de los oficialismos yo digo los oficialismos provinciales también tienen que o atravesaron la pandemia con el mismo nivel de hipocresía política de la dirigencia política en sí entonces digo bueno hasta que no atravesemos y crezcamos un poco políticamente la verdad que se hace muy difícil establecer los pilares para por lo menos establecer algunos puntos básicos de consenso para el desarrollo nacional quería consultarlo sobre bueno un poco lo que son los números del presupuesto también que la oposición dice que es imbotable que es un dibujo y habla por ejemplo bueno este presupuesto tenemos un 33% de inflación que según si lo vemos comparado con lo que está sucediendo en 2021 lo vemos un poco un poco poco digamos ¿por dónde cree que tiene que venir esto para bajar la inflación o para controlar un poco los precios al mismo tiempo de acelerar un poco el funcionamiento de la economía? Yo creo siempre he creído que tiene que ver también con el nivel de producción que tiene la Argentina y el nivel de recuperación propia de la economía argentina principalmente aquella economía que genera valor agregado la verdad que creo que estamos saliendo de una etapa de crisis en donde el Estado tuvo que recurrir a herramientas como la emisión para poder hacer frente a una crisis frente a lo que fue nosotros a partir de diciembre del año 2019 se cerró el crédito internacional para la Argentina países como Chile y otros tantos países de nuestra misma región y otros del mundo utilizaron el crédito internacional para poder afrontar la crisis nosotros no tuvimos esa posibilidad así que la Argentina tuvo que salir a recurrir a otras herramientas económicas para asistir no solamente a los ciudadanos argentinos sino también a muchas empresas argentinas que requerían de recursos para no quebrar durante la pandemia así que ese impacto de esas medidas económicas creo que van a tener en el tiempo sus efectos y parte de eso también es la proyección que plantea Guzmán y que plantea este presupuesto que seguramente será motivo de debate pero siempre tratando de creer que la Argentina tiene que lograr un camino de recomposición después de la pandemia yo te pido un nombre del líder no sé de algún referente desarrollista de esta época que está en el gabinete funcionario te animas a darme un nombre el que consideres más desarrollista volviendo a hablar de Frigerio y su recuerdo el vasco de Mendiguren es un desarrollista amigo fue compañero mío los dos somos del movimiento de integración y desarrollo así que bueno siempre es un orgullo escucharlo y conocer su pensamiento así que es uno de los desarrollistas todavía quedan algunos grandes 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 pensadores de ese momento hace poco se fue Aldo Ferrer bueno distintos pero por suerte su pensamiento ha quedado expresado en distintas obras pero después hay muchos chicos de la juventud que también son grandes desarrollistas y que la verdad es un gusto aprender con ellos está muy bien gracias diputado un placer como siempre poder charlar un ratito muchas gracias a ustedes que sigan una gran jornada igualmente igualmente jornada particular jornada del día del estudiante de apertura de las medidas algunas de los áforos ya claro y la oposición no estuve leyendo ninguna de las redes pero lo mencionó recién diputada primero no quería ahora no quiere se entiende lo que pasa es que es muy de repente esta situación pasa después de la semana enloquecedora pasa después de las elecciones entonces uno tiene una mirada la realidad es la realidad los números están más bajos podemos vivir mejor Matzen dijo recién también y es de la oposición y es del radicalismo bueno vamos a darle una posibilidad de que tuvieron un mensaje y responden si no respondieron diríamos no siguen en el mismo rumbo claro hay que darle un tiempo por supuesto bueno sorprende un poco lo de hay medidas que son hoy que es lo del barbijo por ejemplo que no hace falta tener el barbijo pero lo del ingreso de los extranjeros bueno tiene una progresividad hasta noviembre bueno es como un plan que igualmente también estamos cerca de que caduque el decreto porque había un último decreto que establecía las medidas restrictivas hasta el primero de octubre y la realidad es que es verdad que hay una bajante de casos hace un montón de semanas y que el domingo último hubo 682 casos si no me equivoco está bien que los domingos siempre es más bajo pero esa cifra no se tenía desde el año pasado hace muchísimo hace más de un año entonces bueno se esperaba igualmente que hubiera aperturas quizás no justo en este momento pero bueno llegaron y estas son si ponelas en pantalla que me apunta algo Dani no las clases en la provincia de Buenos Aires es lo que trajo polémica pero claro yo preguntaba les pregunté a varios diputados y diputadas me dijeron no lo de las clases no tuvo nada que me dijo una de ellas y fue un punto importante donde hubo mucho cortocircuito incluso entre los ministerios se anunció clases a contra turno y los sábados y los sábados es uno de los cambios que hay vamos a verlos en placas vos tiralo nomás que nosotros acá estamos conversando hacia nuestras anchas de estas nuevas medidas que se dieron a conocer hoy en forma oficial se levanta la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre tal vez en lo personal como comunicadora es la noticia es bomba y es así es directa pero tal vez es conservar el tapabocas primero es conservar el tapabocas en lugares cerrados y después hacer lo que quieras al aire libre pero porque hay que llevarlo porque en los negocios hay que entrar con tapabocas y demás uno lee eso y ya listo cuando lee uno todo el mensaje poco vamos además es al aire libre Karin en cuanto no haya aglomeraciones para perdón 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 disculpe estoy hablando con mi productor bancame un segundo que tenemos mucho tenemos tiempo para todo lo leo muy rapidito pero no quiero dejar de escucharla igualmente o sea si estuviéramos en una plaza llena de gente no es que bueno puedo estar sin tapabocas si hay aglomeraciones pero igualmente estás al aire libre el barbijo corresponde corresponde te las leo mira en un periquete reuniones sociales sin límite de personas cumpliendo las medidas de prevención no metas 500 personas en el departamento tres ambientes de ninguna manera porque eso sí es peligroso cumpliendo tapabocas distancia y ventilación apertura total en actividades económicas industriales comerciales de servicios religiosas culturales deportivas recreativas y sociales todo normalidad absoluta nuevamente que mucha mucha gente ya sabes lo que tenés que hacer autorización de viajes de jubilados y jubiladas lo estaban esperando y con tanta desesperación egresados y egresadas los chicos ni hablar siguiendo los protocolos recomendados y acá es más complicado si van en viajes en grupo bueno es complejo sobre todo en micros y demás pero siempre tapabocas autorización de discos con aforo del 50% con esquema completo de vacuna esto es también complejo 14 días previos al evento es la actividad de mayor riesgo teniendo en cuenta la variante delta y teniendo en cuenta que no todos todavía fueron vacunados sobre todo la gente joven con las dos dosis yo todavía no me llaman para darmela pero bueno soy joven salones de fiestas que no se ríe si está escuchando salones de fiestas bailes o actividades similares habilitado para personas con otra vez el esquema completo de la vacuna y demás o PCR negativo dentro de las 48 horas previas al evento el caso por ahí de reuniones privadas casamientos vuelven los casamientos y los cumpleaños con números redondos eventos masivos de más de mil personas a partir del primero de octubre se habilita con el aforo del 50% afortunadamente vamos a ver muchas actividades culturales con esto actores cantantes maravilloso apertura gradual y cuidada de frontera lo que ayer decía el diputado Pastori que andaba desesperado queriendo el ingreso lógicamente brasileros paraguayos en el caso de misiones y todo el país de extranjeros que vengan con muchos dólares apertura gradual y cuidada como decíamos gracias 24 de septiembre eliminación del aislamiento argentinos residentes extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria alguien habló un segundo de aquellos que se van de vacaciones y vuelven con la cuarentena que tenían que hacer en hoteles y eso no se dijo nada de eso viste siempre hay algo vamos a ver la presentación de la provincia y le pregunto al diputado por eso ah derecho diputado Heller ¿cómo va? ¿qué dice Carlos? ¿qué tal? ¿cómo les va? bien aquí contento porque son todas buenas noticias las que estamos recibiendo recién yo miraba los datos de hoy de la cantidad de contagiados y fallecidos y siempre igual siempre mucho pero bueno son números tan tanto mejorados en relación a lo que pasaba no hace tanto tiempo que bueno entusiasma podemos ir a bailar una noche de esto y no es porque no tengo la vacuna completa vos la tenés seguro la vacuna completa yo no esperamos esperamos unos días pero después podemos ir a bailar con Laurita diputado a la Laura Serra voy a poder festejar bien mi cumpleaños que el año pasado no lo pude festejar ¿cuándo cumplís? ahora el 17 de octubre ah mira sos de Libra yo mañana si me querés llamar ya pueden ir al boliche están hablando de los signos claro estamos hablando de los signos pero mirá como nos cambió el horizonte de las cosas que estamos hablando que buena onda que buena onda está mucha alegría el oficialismo mucha alegría después de una semana compleja compleja y de repente toda alegría ¿qué pasó? se arregló todo en un periquete quiero escuchar tu análisis que la última vez que hablamos Carlos estábamos hablando de la foto de Olivos te lo pido y al otro día fue de Catombe y le pasaron muchas cosas después quiero tu análisis Carlos Geller y ahora hablamos de presupuesto ¿cuál de las cosas Karen? porque son tantas las cosas la carta de Cristina movió los cimientos al menos Mansur está donde lo pidió ella pero ¿qué es lo que hizo ahí? a ver qué sé yo yo la carta de Cristina forma parte de algo que también alguna vez ya hemos conversado de que esta es una coalición es una coalición atípica también porque hace dos años y pico fue conformada a partir de una iniciativa que toma quien es la líder natural de este espacio de lo que podríamos vamos a llamar genéricamente el kirchnerismo y que entiende que debe conformar una alianza amplia lo más amplia posible con un objetivo que es evitar la reelección de Macri el objetivo se logra y esa alianza se reconoce a sí misma como una alianza que como todas las alianzas tiene matices como también hay matices en la alianza opositora y vemos todos los días pareciera que las peleas de ellos son menos gravitantes que las discusiones que tenemos nosotros pero bueno esta es la realidad y hay que tomarla así entonces cuando hay una circunstancia electoral negativa como fue el resultado de las PASO se abren inevitablemente en cualquier lugar del mundo se generan debates sobre las razones y qué hay que hacer para cambiar porque la vocación de quien actuó en política no es la de perder era de tratar de ganar y cuando hay una señal negativa tratar de ver qué es lo que hay que modificar para revertir ese resultado negativo si vos lees la carta atentamente te das cuenta que Cristina también dice que había estado reunido ese martes con Alberto Fernández acordando los cambios de gabinete y que ella le dijo que no estaba de acuerdo con que Guado de Pedro fuera jefe de gabinete y propuso a Mansur y también ha dicho que ella no cuestionaba al ministro de economía y se encargó además de hacerlo público y de llamarlo al ministro de economía para decírselo es decir que Cristina y Alberto se reúnan y que nosotros no nos enteremos que se reúnen y que disputan y que acuerden me parece que es parte del ejercicio al que hay que acostumbrarse y aceptarlo como normal y que no tengamos siempre la misma visión en todo y que discutamos cosas tampoco es tan dramático lo importante es cómo se resuelve no que existan matices o diferencias y cuando se resuelve yo diría que estoy satisfecho yo miro los cambios no hay ninguna improvisación viene toda gente conocida con trayectoria con trayectoria vinculada a la nueva gestión que se le encomienda en el caso de Domínguez en agricultura en el caso de Aníbal Fernández en seguridad todos funcionarios que o con Néstor o con Cristina han ocupado esos mismos cargos para los que ahora se los está no proponiendo ya juraron así que ya dejaron de ser propuesta Daniel Filmus en ciencia y tecnología yo me siento bastante cómodo con esos cambios y satisfecho con esos cambios y me parece que también coinciden con una etapa en la que el país está saliendo de la situación dramática generada por la pandemia y las actividades en general están volviendo a la normalidad esto que estamos hablando nosotros recién un poco en broma incluso reflejando un humor diferente porque estamos reflejando un humor diferente significa que los restaurantes van a tener más gente que los cines van a tener más gente que los teatros van a tener más gente que la gente salir más de vacaciones que va a usar más los medios de transporte y todo eso se va a reflejar en indicadores económicos mejores pero también esencialmente en gente menos angustiada en gente más satisfecha y también toda esa mayor actividad va a generar empleo que es la gran factura que tenemos que resolver que es que la ciudadanía necesita trabajo regular decente con protegido por las leyes no trabajo informal ni planes los planes son válidos para la emergencia pero deben ser parte de una transición en la que nos vamos de los planes y nos vamos al trabajo formal y el trabajo formal necesita mercado interno y el mercado interno se hace con poder adquisitivo y entonces hay que aumentarle a la gente la plata que tiene en el bolsillo para que la pueda gastar y para que eso genere acompañado de otras medidas porque cuando se toma por ejemplo una ley de que el Estado solo va a comprar o va a priorizar el comprenacional estás creando puestos de trabajo cuando se pone la hora 24 ahora 30 facilidades para comprar bienes con la condición que tienen que ser solo bienes producidos en el país estás fabricando trabajo entonces hay que ver un montón de cosas que son parte de ese mismo proyecto y que yo creo que están en la dirección correcta más allá de que podamos discutir intensidades o que las necesidades nos llevan a discutir las intensidades son las deseables muy bien mirá la respuesta que me dio súper completa había 48 ventanas así que chicas por favor y no metemos en presupuesto pero primero le tengo que preguntar lo formal ¿qué tal? buenas tardes Daniela Mosetik lo saluda primero lo formal tenemos al presidente de la comisión de presupuestos y estamos ansiosos por saber ¿cuándo se va a reunir y cuándo viene el ministro si va a venir? ¿cuándo vino el año pasado? ¿cuántos días después de que se envió el presupuesto? unos cuantos días después va a venir el ministro como corresponde pero yo creo que es razonable que primero conozcamos los anuncios que se van a hacer en materia económica y social porque algunas de esas cosas o muchas o la mayoría van a tener impacto presupuestario más allá del 31 de diciembre de este año y probablemente antes de que lo empecemos a debatir probablemente yo no tengo ninguna información agregada estoy conjeturando libremente en voz alta delante de ustedes probablemente el propio Poder Ejecutivo haga algunos ajustes a ese presupuesto que nos mandó sobre la base del impacto presupuestario que tendrán las medidas que nos van a anunciar hoy mañana pasado no están incluidas claramente pero lógico el presupuesto incluye una cantidad de cosas pero estamos hablando de un aumento del salario mínimo vital y móvil superior a lo que estaba pensado y eso implica todo lo que rebota porque el salario mínimo vital y móvil repercute en un montón de beneficios que tiene buena una parte importante de la ciudadanía que están atado al salario mínimo vital y móvil por ejemplo las becas progresar son en función del salario cuando aumenta el salario suben automáticamente las becas progresar hay varios planes de esto de estímulo al trabajo cuyos importes aumentan automáticamente si sube el salario mínimo y todo eso tiene que recalcularse me imagino yo y es lógico en cuanto a los impactos presupuestarios el presupuesto del 2022 que tiene 4.851 páginas este y prevé que el año que viene los salarios le van a ganar a la inflación entre 4 y 5 puntos prevé que el déficit fiscal total es decir la suma del primario y el financiero va a estar en niveles similares a los de este año prevé que la economía va a crecer un 4% que alguno puede creer que parece poco pero en realidad quiero decir que este año estaba previsto 5 y terminará en 8 y el 4 del año que viene es calculado sobre el 8 es decir sobre el 8 que va a terminar teniendo este año de crecimiento el producto bruto así que es un número importante todavía insuficiente porque recién creo que con ese número vamos a estar recuperando todo lo que se ha perdido en el proceso de la pandemia pero yo veía hoy por ejemplo la industria manufacturera está ya bastante por encima por encima de lo que era el fin del gobierno de Macri se han creado en el sector industrial treinta y tantos mil puestos formales mayores a los que había el 10 de diciembre de 2019 es decir que se han recuperado todos los puestos que se han perdido como producto de la pandemia más 33 mil puestos de trabajo y eso tiene que ver con los mayores niveles de actividad económica que llevan a los empresarios a tomar gente cuando tienen a quien venderle lo que produce diputado que tal melisa joffre lo saluda quería consultarle entonces si después de la visita si la visita de guzmán primero va a ser el puntapié inicial para la discusión o la comisión podría tener otra reunión antes y si estiman tener un cronograma en el tratamiento del proyecto que va a agarrar encima en el medio también de una campaña de cara a noviembre si podría haber más funcionarios más ministros que asistan a explicar puntualmente las partidas para algunos ministerios a ver a ver si las podemos contestar a todas aunque no sea en el estricto orden que se preguntaron lo normal es que nosotros dentro del periodo ordinario es decir de acá al 30 de noviembre el parlamento trate el proyecto de presupuesto para el año que viene esto es lo normal el 15 de septiembre el ejecutivo lo tiene que presentar y el poder legislativo tiene de ahí hasta el fin del periodo regular ordinario para tratar el proyecto de presupuesto ha habido años en que se han habilitado extraordinarias en diciembre porque no se llegó al 30 de noviembre pero eso hoy sería una temeridad decirlo como una perspectiva como una opinión en definitiva si el tratamiento no se termina porque vos dijiste bien hay una complejidad y esa complejidad es la campaña electoral la disponibilidad de los legisladores entre su responsabilidad de campaña todo aquello que renuevan y que se les termina el mandato y desde luego siempre es una complicación cuando hay elecciones en el medio vamos a ver cómo lo vamos resolviendo eso lo vamos a ir resolviendo en la práctica y sobre la marcha en la medida en que las reuniones de la comisión se puedan hacer con virtualidad creo que tenemos mucho más posibilidades de que podamos aprovechar los tiempos que si las tenemos que hacer presenciales si las tenemos que hacer presenciales y los diputados y diputadas de todo el país tienen que venir a cada reunión de comisión a Buenos Aires indudablemente en el medio de la campaña es una complicación habrá que ver cómo la vamos resolviendo no tengo la respuesta para decir cómo va a ser la respuesta que a su vez tendremos nosotros de diputados y diputadas cuando se han convocado sino eso lo iremos viendo en la práctica sobre la venida de otros ministros es más que probable que así sea quiero decir que el año pasado nosotros hicimos creo que ocho sesiones de la comisión de presupuesto antes de emitir dictamen y en esas ocho sesiones pasó muchísima gente por nuestras reuniones y hemos escuchado muchísimas opiniones y se le introdujeron al presupuesto muchísimas modificaciones que en general las fuimos consensuando con el poder ejecutivo y que en muchos casos son planteos que vienen del mismo poder ejecutivo de otras áreas entonces todo eso es parte de la negociación nosotros no somos la escribanía que entra al proyecto ponemos un sello y decimos aprobado pasa al Senado lo vamos a discutir vamos a escuchar las opiniones vamos a revisar cuestiones cuando nos parezcan razonables y vamos a tratar de obtener consenso para poder avanzar en esa dirección así como lo hicimos el año pasado fue intensísimo el trabajo que tuvimos en la comisión de presupuesto hasta que emitimos el dictamen y este año será igual de intenso me imagino seguro sobre todo porque la oposición no quiere saber nada con la virtualidad y por más que estén en campaña los que tengan que asistir a la comisión asistirán a la comisión así como ha sido siempre antes de la pandemia desde que se creó esta república y este congreso vamos a ver no digo vamos a ver porque también están en campaña los de la oposición sí seguro pero entiendo yo que los que están tan necesitados por lo que dicen y lo que expresan en volver a la presencialidad para hacerse oír entre ellos el diputado Pastor y el amigo Pastor y Carlos que anda muy enojado porque dice que es la provincia número 23 no 24 de la lista del dinero que se le manda para obra pública le pregunté y cómo está mal directamente me dijo misiones en el último lugar y con él además de esta situación hablamos de lo que le parecía él decía acá hay dos puntos gasto público y tarifas esto va a subir de alguna manera e inflación va a haber porque si hay más dinero en la calle cómo van a contener esos posibles dólares a los cuales se pueda convertir después ese movimiento y hablaba que la deuda pública es hija del déficit entonces no estaba muy confiado en estos números quiero escucharte Carlos yo podría decir sobre eso tengo para hablar una hora y media yo lo sé y te vamos a escuchar y te vamos a escuchar en la comisión mi amigo Pastori con el que a pesar de las profundas diferencias que tenemos mantenemos una relación real este a ver a ver primero para el año que viene el presupuesto prevé 33% de inflación no prevé cero inflación lo dije yo hace un ratito no dije el número de 33% pero la previsión presupuestaria es 33% para el año que viene seguramente más menos 4 más menos 5 como son siempre las estimaciones presupuestarias que siempre tienen un margen de más menos porque lo otro sería un número exacto imposible de plantear sin lugar a duda este año que ha pasado ha demostrado que las teorías como la que plantea Pastori basadas en los valores macroeconómicos tienen poco que ver con lo que pasa con los precios porque repasemos juntos el déficit fiscal está encausado el otro día recién empezamos hablando de la carta de Cristina que hablaba de la subejecución presupuestaria es decir que están gastando menos de lo que está presupuestado la actividad económica está creciendo por encima de lo presupuestado el tipo de cambio está evolucionando por detrás de los precios lejísimos las exportaciones han sido récord el superávit comercial es altísimo se refinanció la deuda con los bonistas privados lo que evita una cantidad de desembolsos notable las tarifas de servicios públicos han estado prácticamente congeladas o con pequeñísimas variaciones los salarios se habían negociado en paritarias teniendo en cuenta la pauta presupuestaria es decir no eran motor del aumento de precios sin embargo los precios aumentaron es decir que las teorías de los monetaristas y demás están todas pinchadas porque los precios aumentaron no olvido de uno importantísimo el costo financiero de las empresas bajó de manera significativa la tasa de interés promedio en menos de la mitad de lo que había en el 2019 es decir que las empresas tienen menos costo tarifario menos costo financiero costo salarial que venía por detrás de los aumentos de precios y sin embargo los precios le ganaron a todas las variables la única variable del presupuesto que no se cumplió es la de la inflación pero por eso no es la inflación la que determina que suba todo de esa manera que el dinero nuestro vale cada vez menos es el resultado de que estuve todo de esa manera Karen es al revés la inflación no es una cosa mágica la inflación es lo que subieron los precios de las cosas pero vuelvo a decirte vuelvo a decirte las tarifas no subieron no las tarifas no subieron los salarios no subieron porque hay un estado bancando todo claro perfecto entonces explícame por qué subieron los precios los precios subieron porque hay una cosa que muchos miran para otro lado y no quieren discutir que se llama puja distributiva con qué porción de la torta se queda cada sector de la sociedad es lo único que explica que los precios hayan aumentado como han aumentado entonces nosotros tenemos por ejemplo vamos a tomar una cuestión vinculada a los alimentos que es una cosa tan clave la argentina tiene la ventaja de ser un país que produce alimentos y exporta alimentos ahora tenemos que encontrar la vuelta para que no seamos víctimas de nuestras ventajas porque si no yo les pido que lo piensen conmigo si el país alinea sus precios internos a los precios internacionales de los productos vamos a un país cada vez más primarizado un país que va a tener cada vez menos trabajadores que ganen bien un país que cada vez los sueldos van a alcanzar para menos porque los costos están pensados en función de los valores internacionales entonces efectivamente este país requiere consensos para que el mercado interno sea abastecido no de acuerdo a lo que evolucionan los precios internacionales sino a cómo evoluciona el poder adquisitivo de los que vivimos en la Argentina porque si no vamos a convertirlo en un país que los que exportan van a ganar mucha plata pero la gente se va a morir de hambre y eso no es un buen ejemplo un buen destino ni un buen modelo de país se entiende para hablar de que nosotros paguemos la carne como se paga en Europa tendríamos que ganar como los europeos de lo contrario nos están diciendo que la solución es que no comamos carne y nos hagamos todos vegetarianos y me parece que no es eso el objetivo pero acá de alguna manera yo veo algo que el supermercado ni hablar es impresionante mes a mes comprando más o menos lo mismo la diferencia tremenda que hay y los sueldos que no llegan a eso porque se dispara mucho más todo bien entiendo pero ¿cómo se corrige? porque ahora van a aumentar el mínimo ahora otra vez la paritaria otra vez van a subir los sueldos de los que pueden y tienen una paritaria de los otros yo entendiendo lo que le decías al principio del trabajo ¿qué? no subieron los sueldos subieron los precios los sueldos vienen de atrás si no no tendríamos el problema que tendría y que estamos teniendo se están recomponiendo los sueldos mínimos para que la gente pueda comer sí, claro entonces no podemos decir que el problema del aumento de precios es producto de los sueldos pero tampoco no tiene nada que ver el gasto público que el país gaste más de lo que le entra cuando el gasto público va a subsidiarte las tarifas te está permitiendo que lo que gastas en luz agua y este gas y gas sea una porción más chica de tu ingreso y que hablar de la progresión perdón de la segmentación que todavía no se sabe y eso viene para adelante pero también hay que hablar y nadie habla de que el gobierno anterior firmó por ejemplo con las empresas productoras de gas un acuerdo de 7,50 dólares el BTU y que este gobierno anuló esa resolución y lo bajó a 3,50 y eso le va a permitir achicar el monto de subsidios que tiene que destinar para que esto no se traduzca en aumento de tarifas y para que los aumentos de tarifas eventuales sean segmentando y haciendo que los que podemos pagar una tarifa plena paguemos una tarifa plena y los que no pueden tengan el subsidio porque lo que todos tienen que tener es el derecho a consumir servicios públicos esenciales que no pueden estar ligados a si tengo o no trabajo y si el trabajo me alcanza o no me alcanza se entiende se entiende Carlos y la verdad que va a estar muy buena la discusión no me la pierdo no me la pierdo va a estar otra de Netflix cuando empiecen a hablar de estos temas y que la oposición presente su punto de vista de cómo se para la inflación ellos no están gobernando el tema es lógicamente del oficialismo pero que decir lo último porque la verdad yo no termino de entender la economía no me pongo mal no te pongas mal yo te lo digo ahora es bravo lo que pasa acá no nos vamos a poner de acuerdo no seguro que no porque como dice como dice el presidente como dice la vicepresidenta como en general decimos todos nosotros tenemos dos concepciones distintas sobre dos modelos de país diferentes yo sé pero a veces no es tanto dos modelos de país diferentes pero no quiere ninguno de los dos quiere que se muera de hambre la gente pero eso no es cierto bueno no sé pobre de la oposición ahora le pregunto no le queda a ninguno de la oposición entiendo te voy a decir una cosa que digo habitualmente en los que es fácil ponerse de acuerdo en lo que no nos vamos a poner de acuerdo es en los como porque pensamos distinto porque a mi juicio y el otro día lo dije en un debate estas ideas que tiene la principal oposición porque cuando estamos hablando de junto por el cambio bien bien la diferencia atrasa atrasa no entiende lo que está pasando en el mundo cuando en Estados Unidos la secretaria del tesoro o el presidente de Estados Unidos dice que hay que aumentar el impuesto a los ricos y a las grandes empresas para resolver los problemas que tienen los trabajadores norteamericanos y acá te dicen que lo que hay que hacer es bajarle los impuestos no entienden lo que está pasando atrasan se entiende que se entiende Carlos ni si traigo a los libertarios acá la conversación no termina más porque ellos dicen lo contrario olvídate la próxima Heller que me encanta escucharte siempre es un placer aprender y entender tu punto de vista y cómo lo defendés y los argumentos que das y muchas gracias bueno nos debes la fecha de cuando se reúne la comisión de presupuesto todavía no la semana que viene no la tengo no hay ningún secreto cuando estés qué secreto podría haber no la tengo no, nada nosotros queremos datos yo creo insisto insisto y no tengo otro dato que eso yo entiendo que la semana que viene en algún día de la semana que viene recibiremos al ministro de economía y a partir de ahí comenzaremos a funcionar en la comisión gracias eso es lo que yo creo yo creo que va a pasar va a pasar esperemos que sí recemos para que sea que sigas muy bien diputado chao hasta luego bueno nos tenemos que ir pero te invito a bailar sí vamos como las dos vacunas necesito para ir a bailar chao que les vayan muy bien hasta mañana y y y y y y y y y